A mí me mandaron un cablegrama, prohibiéndome acercarme a las costas de Veracruz. Y eso es lo que he hecho, no acercarme. Además, yo solamente uso mi barco como cabotaje, para llevar mercancía de una isla a otra. ¿Y dónde se encuentra el otro barco? El Luzbel 1. ¿El Luzbel? Se encuentra anclado en Roca Partida. En el Peñón del Diablo. Es mi única propiedad. No queda en Veracruz. Además de todos los cargos que se me imputan, alguien ya pagó una fianza. Lamento informarle que esa fianza ha sido retirada. ¿No, Noel Vidal la retiró? La fianza la retiré yo. Debí imaginarme que tú estabas detrás de todo esto. Sin embargo, tu instinto te traicionó. Efectivamente, fui yo quien retiró la fianza para poder perseguirte y liberar a Regina. Y no solo eso, te llevaremos preso a Veracruz. Eso lo vamos a ver. ¡Arréstenlo! ¡Déjenme a mí! ¡Tú y yo! ¡Vamos! ¡Nada más tú y yo, Renato! ¡Muérase, capitán! ¡Muérase, capitán! ¡Tú y yo, Renato! ¡Déjenme a mí! ¡Del내, no! ¡Muérase, capitán! ¡Déjenme a mí! ¡Muérase, capitán! ¡Muérase, capitán! hasta la muerte hasta la muerte bien, ya fue suficiente sepárenlo te voy a matar no te muevas, Juan del Diablo estás detenido quieto quieto